muy buenos días tengan todos ustedes miren estamos aquí en la calle madero en la calle de aquí de la tienda donde está don antonio prieto ahí está entonces estamos aquí rumbo a los chaneques aquí con un local de comida un establecimiento de comida que abrió nuestro amigo jorge porque prieto martínez este muchacho tan luchón es un ejemplo de trabajo de dedicación miren lo novedoso es que él está justo aquí su establecimiento de tacos pero fíjense bien en nosotros cualquier tipo de chuleta de asada de aquí precisamente estilo tijuana estilo tijuana no hay más que éste es una y no más tiene que ricura chorizo bueno aquí no vamos a acercar entonces este jorge verdad tan conocedor que es de esto miren aquí tiene sus frijolitos de la olla aquí tiene su choricito pollo este chuleta tortilla recién tortillado aquí miren no que va a dormir miren está en ese volcán citó no iré y de no más esos frijolitos no 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 miren vengan inmediatamente ya ahorita estamos aquí en la calle madero número que jorge 107 107 cerca de los chaneques cerca de los chaneques está aquí en la casa de la familia prieto y pues lo están para atenderlos miren más esto está que costa quito sirepear a ese silito que va a una salsita ahí está mejor está temada ahí está mejor bien apegado lo que son las reglas sanitarias todo bien nos quedamos en la cebollita y menos ya son tacos pero quisimos aquí es también el pico de gallo rico si alguien quiere torta de limosnero aquí hay tortas también aquí está el bolillo y guacamole no que también tenemos caldo levanta muertos en siete mares tiene que más tiene que levanta muertos si es el siete mares el caldo de mar del mar un caldo de mariscos del mar que se llama levanta muertos levanta muertos así es me imagino para aquellos que están cruditos de las seis desde las siete de la mañana está listo el caldo porque oye jorge y este y vas a pasar toda la semana o nomás los fines de semana los fines de semana porque yo tengo mi trabajo yo quise vender los tacos de tijuana eso es todo entonces por eso me quise poner sábado desde viernes sábado y domingo y le voy a dar el lunes esta vez a ok ya escucharon para que se vengan aquí desde las ocho de la mañana va a estar abierto y por aquí me decía jorge por eso que también una cervecita así es con el caldito levanta muertos eso es con el caldito levanta muertos y una cervecita que bárbaro que va no 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 tiene aquí de chiquita así que lo vaya bien ya saben amigos pabelloneses aquí los esperamos no se les olvide estamos aquí en la calle madero mira y están los chaneques aquí con la familia prieto martínez miren ahí está con el amigo george eso es oye george me comentan que si es una película digo no es la película de la vida porque pues ya ves que tú tienes varias películas oye por cierto me preguntan cuando se va a estrenar la de los 12 malditos y medio en un mes 15 días a dos meses no pasa de ahí aunque no van a tener que dar la primera aquí en pavio ok bueno pues vienen a aprovechar un para hacer la promoción a su película pero él está en la mejor película de su vida que es la del diario la vida real casos de la vida de alguien una persona muy trabajadora muy innovador muy creativo que va a veces la gente es un pabellón es un digno pabellonense ok miren tiene aquí su asador que bárbaros no 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 tienen todos sus frutos de la olla mire mire que va a barro 100 cociditos y para ese mejor que aquí también aparte de la cerveza también haya toble blanco por si quiere venir hay a toble blanco hay a toble blanco también para las personas que le gusta la toble blanco venga para que lo pruebe nada más bien que rico todavía tienen las recetas de la familia de hace muchos años de dios oye jorge y el chile de mi mamá de doña sara martínez así lo hacía ok y la temado en leña en carbón oye jorge y por qué es estilo tijuana o sea cuál es la peculia o sea no 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 lo piensen más véngase aquí estamos en todo este fin de semana mañana abrimos desde las 7 de la mañana si dios quiere aquí a las 8 más o menos para que le ok para las 8 ya están listos y lunes también pueden trabajar y vengan para que prueben el caldito también el lunes vengan para que prueben el caldito estilo tijuana el de ese que dice jorge que es levanta muertos así es con su respectiva cerveza no 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 a esos amigos que avanzaron a levantar crudones no lo piensen más aquí los esperamos sale no se les olvide la dirección es madero número que hay jorge 107 madero sur madero sur o sea rumbo a los chaneques sale ok entonces ahí estamos bueno pues muchas felicidades jorge y espero que esto funciona va a funcionar te lo juro sale gracias profe a todos mis amigos los espero que vengan a que prueben los deliciosos tacos que traigo desde tijuana tijuana y tabayón de arteaga con la salsa maltajada de doña sara martínez prieto ya oyeron? vale la bonita de aisa mariana ahi esta aisa jajaja sobrina de doña cuca palo eso es esto nieta 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 sale pues entonces aquí los esperamos eh parole es Gracias por ver el video.